¡Suscríbete al canal! Para resumirles un poco, nos quedamos debatiendo un poco el plan y salimos rumbo sur ¿Y qué tiene de malo? Viene buscando cobre y me encontré ahora Viene buscando cobre y me dispararon ¿Dispararon? Sí, sí, sí ¿De atrás? ¿De dónde? No Pero me pegaron, eh Con el culo de que de abajo ¿Cuánta vida te quedo? Para saber más o menos con qué te pego 60, 60 Te pego con un mozin ¿Dónde estará el hijo de puta? Si tenía 100, te quedo Los veo ¿Dónde? ¡Rumbo! Al... 300 Lo veo ¡300! Sí, Northwest Se fue para el agua Escondiste atrás de un arbusto, cobre A la izquierda del puente Puede subir por cualquier lado No ¿Lo vieron subir? Venían subiendo por el 300 Cuando le disparé con el SBD sin verlo ¡Rumbo, rumbo! 300 300 Se está yendo hacia la zona segura o está volviendo Se vio No lo veo, bro Ahí en el rumbo 300 justo en el borde para bajar Yo voy a franquear por la derecha Debe venir por la izquierda el compañero Pero el compañero sí siguió Me estoy curando Voy por la derecha, voy por la derecha Que arren sus armas Después de intentar divisar a dónde estaban Lo lógico Era que si no estaban adelante nuestro Iban a querer flanquearnos Porque atrás nuestro teníamos todavía más elevación Así que les pedí a mis compañeros que se quedaran en la misma posición Y me fui a preparar la emboscada mucho más arriba Ok Ok Baja, baja, mira para abajo Están en los arbustos Falta uno, falta uno Una menos ¡Bien Fer, bien! Falta uno igual, eh Cobra, vamos Acá, vengan los dos acá, ya Voy, 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 voy Distancia tuya, Fer El que lo maté, lo maté a los 60 grados Míos Apuntándose a ustedes Directo hacia ustedes Está en el medio ¿Y el otro? El otro no lo veo Nunca lo vi Ah, ok Está por acá, cobra, vení Vení para mi derecha Tiene que estar por acá Los tres tenemos que juntarnos rápido al mismo lugar A los trenos nos va a poder matar Y después de reestrillar la zona entre los tres Nunca más lo encontramos Y en lo que esperábamos Vimos que se habilitaba una misión épica en el búnker Así que nos fuimos derecho para allá Pero en el caso cuando estamos servidores muy llenos Que están 50 de 50 Es seguro que va a ser una cagada, tío Eh, cierro Para que no se entre el chiflón Dónde No era Cuidado, que Eh Los dos se daban muertos Ah no, más adelante Estoy harto Dale Déjame un intervalo Fer, aguanta Si, si Aguanta Fer, sin querer me levanté Estoy intentando con cosas Listo, granada aplicada Ah, lo busiste? Bien, mi Fer que no te tenía ama Pego, no? Cierro acá De ulti vamos a ver si alguien muere, no? Por lo menos no, escucha Quilombo Vamos a escuchar el boom, no? Listo, empiecen los... Venga el tiroteo Uy, me la pusieron Me la pusieron Uy, me la pusieron No no Chico, no te puede morir, eh? No, no Estás allí, te c***o Oh, saltan ahora Muchos pasos Una vez terminamos con los bots que teníamos a mano Mis compañeros bajaron y yo me quedé a cubrir las puertas Y el ingreso por la parte de atrás Además de que yo era el plan de contingencia Por si los mataban a ellos los otros jugadores Para dar una emboscada rápida o esperar el mejor momento Hay players ¿De tu lado? ¿De tu lado, hola? Si, están acá Voy, voy, voy ¿Abajo? Si Ahí están, ahí se avanzaron Guarda que están metidos atrás del camión Y cosas así ¿De la derecha? A la izquierda, voy a tirar una granada Acá estoy llegando Guarda, eh Atrás, adelante ¿Ves alguno o algo? Yo no alcanzo a verlos A ninguno de los dos Se escondieron uno atrás del camión Y el otro a la izquierda Y no los veo Cuidate que no avance ninguno ¿Dónde está? No, pero no es esta Oh, me quedé sin venta La puta que me parió Yo tengo, yo tengo Yo tengo Sacá de mi cuerpo Que no está tu cuerpo Ah Avísame que no avancen, eh Dale Vamos Fer, eh Vos podés, vos podés Son dos Uno está atrás del camión Y el otro está cubierto A mi izquierda Adelante, izquierda Lo que convendría es Yo me voy a mandar Entre por el mismo lugar Que entraste antes Agarres un cuerpo Y lo agarres por la espalda Vos decime cuando estés ahí No, creo que pueda No creo que pueda Porque no hay cuerpos con balas Yo lo que puedo hacer Es buchonearte si se mueven ¿De la izquierda entonces me dijiste? Sí, están acá abajo El que no lo vi más Fue el de la izquierda ¿Uno por el camión? Atrás del camión hay uno Al fondo Pero está escondido Y no lo vi más Cuidado Cobra, eh Cuidado Cobra ¿Lo viste? ¿Cobra? Me diré Me vio también ¿Está atrás del camión? Muerto Vamos, carajo Muy bien Ah, la de la rodilla Nunca falla ¿Cuál le mataste? Al camión le peé Al del camión O sea que falta el de la izquierda Le tiré al camión de la izquierda Ah, o sea que falta el camión del fondo A la derecha Ah, o sea que falta el de camión del fondo a la derecha Ah, o sea que falta el de camión del fondo a la derecha ¿Qué ando nada más? Dos vi Los dos venían, miran, echaditos Hola Si yo lo veo No, 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 espérame, espérame No, no, si yo somos nosotros Se están cagando tiros acá dentro Se mataron a tres metros Yo estoy enseñando con el cuchillo, eh Voy con cuchillo No, con el cuchillo no va a hacer nada Bueno, pero por lo menos saben dónde está Y Cobra puede avanzar No, es el pedo Así cuando me maten Lo vi cubriendo a Cobra Cobra, estoy cerca, eh Cuando yo te diga Yo soy bar Buena Bien A ver, quédate quito, quédate quito Yo te voy Acá no veo a nadie Agarrá su cuerpo, Fer Ya tené un cuerpo ahí ¿Dónde decís que está Cobra? No sé La táctica funcionó Así que continuamos sobre lo mismo Hasta que finalizó la misión Listo, ¿vamos? Bien, bien Gente, cubrime, cubrime el orto Yo voy A ver, a ver ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está? Avanza, avanza Ah, yo la veo, yo la veo Está abajo tuyo a la izquierda ¿Cubrí bien, Fer? Sí Lo hay cosa Suelto algo Hermosín suelto Me expusieron Me mataron ¿Ahí adentro? Sí, está acá abajo La puta madre ¿Cómo se metió hasta ahí, que culio? ¿Ahí está la caja? Sí Bien Ahora, todo tuyo Está ahí, está ahí No me puedo matar, ¿eh? Ahí voy A ver, baja 21 de vida Hijo de puta, boludo Ojo, ojo Está a la derecha Al lado de la caja estaba Ahora no sé Acá que me Acá que recupero bien Le entramos los dos a la vez No lo voy a poder matar Los dos juntos Muerto Bien, bien, bien La reconcha de su madre Bien Me metió un tiro igual, ¿eh? Dale, Cora Tuya la caja Voy a cubrir el cuerpo de Fer Me acobacho acá en el fondo A cubrir lo que venga Con el SBD, obviamente Así que acobachate atrás de la caja Como quien apunta al frente Oh, nada Que me sirva de las balas, boludo ¿Y de armas? Un RPK El RPK Agarra el RPK Ponele a descargar Tiene armas de Balas de la 47 Ok Oh, pero la tengo que levantar, boludo Ya sé Soltá tu arma Ponétela Descargas Se escuchan pasos Cuidado Hagan silencio Me muevo, ¿eh? Hay que cubrirnos Y mantener acá Lo que más se pueda ¿Qué? Hasta que por lo menos Esto se enfríe Porque a veces un quilombo Fuera esperando Los que te campean Y todo, así que ¿Qué hago? ¿Entrada principal O la de siempre? La de siempre, Fer Y si podés entrar Por el mismo lugar Ah, no Porque está la granada No, no Yo diría Hacer entrada principal La que acabamos de De liberar Sí, sí Bueno, si querés Che, me gusta la 45 Como pega, ¿eh? Bueno, no quiero decir nada Pero te pasó una, ¿eh? Es que yo iba y venía arriba Para cubrir atrás Pues yo digo Tengo tres cuatro Después yo te arreglamo Viene uno Estás agachado Ahí quedó Bien Linda, linda Buena, Fer Hay otro más, ¿eh? Una escopeta Sí Dale Ahí, ahí pasaba Toma distancia Ahí ya entró Uno al fondo Agachadito Ok ¿Quién va por la derecha? No, no, no Déjalo estar en el fondo Es un tieso Hay que dejar que se acerque Con confianza No, no, no Pará, pará Porque De esta distancia Ni bien me vea Va a correr Lo que esperaste Que apunte para acá Me vio Lo maté Era uno de los que Habíamos estado antes Le pegué en el pie La salida ¿Cómo la podemos llegar a hacer? Correr hacia donde él entró Por donde él vino Por donde él vino Por donde él vino Sí 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 Yo diría de ir avanzando por ahí Antes de espanear los bots Sí Voy, voy primero Voy atrás tuyo Ojo Pará, pará, pará Pará Quito A ver No No, nada, nada Pareció con el movimiento Pero no Dejen espacio en la espalda Si ahí pasamos corriendo por la espalda Y que quede cubriendo La puerta la cerré yo Así que estamos bien Déjenme pasar primero a mí Dale Acá hay un bot ¿Presidenciador? No Hay dos bots Pero si pasamos despacio No nos ven Pase por la izquierda Bien por la izquierda ¿Vos están disparándome? La puta madre Boludo Corre, corre, corre No me llegué ni a asomar la puerta No, no, no Me despegaron Estoy con di de vida Bordo Pará Ahí te lo matamos Uno menos Cubro acá Uno menos Ahí hay otro yendo Cuidado cobra que está yendo uno Ah, mierda Hay varios Fer Tu SBD vendría bien acá Sin balas Matalo Matalo, Fer Matalo No te levantes Bien Fijate si está despejado De ese lado cobra Creo que matamos a todos Ahí voy, ahí voy Ahí voy a cubrir ¿Por acá? ¿Sarimos? Sí Sí Dale, dale, dale Dale, pasa Mientras me juro Agustí disparos, eh Arriba Ojo Te puché quilombo No sé si justamente acá Uno solo que vaya Sigue el nostro Sí, sí, yo estoy acá No, estoy acá A la derecha te escuchan los tiros, eh No estamos libres Así que hagan un zigzag prolijo Y mantengan distancia Entre hombre y hombre Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan sin dejar su like Y suscribirse También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Nos vemos la próxima ¡Gracias!